Buenas noches Buenas noches ingeniero ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias Me alegra que todos estén bien espero que ya casi con la con el bajón de la de la jornada para encontrar un medio descanso entre el fin de semana para los que tienen ese ese espacio, ¿verdad? Creo que solo falta Buenas noches, ingeniero Buenas noches, Caterin ¿Lograron bajar su hoja de cálculo para trabajar? Sí Perfecto, entonces quizás solo les voy a pedir ahorita que me puedan ayudar conectando la cámara y vamos a dar por inicio la clase del día de ahora y vean qué grato es tener un grupo que todos colaboren con la cámara o la mayoría Así no me siento solo sinceramente no me siento como no estoy hablando yo solito Bueno, vamos a trabajar el día de hoy con la función contar contar sí creo que esa función todavía no está el video clase si no me equivoco o lograron ver algún video de eso para quienes avanzaron lograron ver la función contar ¿Sí? ¿No? No Muy bien Bueno, entonces quizás la pregunta sería ¿Tienen alguna idea qué es lo que hace la función contar? ¿Han tenido el gusanito de la curiosidad o el instinto felino de curiosear qué significa la función contar? ¿Qué significa alguien tiene una idea? Veamos a Jackie Bueno, Jackie te habías perdido ayer aquí estabas No, ingeniero no pude estar tuve un inconveniente pero ahora sí la función contar valga la redundancia nos cuenta dependiendo de si nosotros tenemos como alguna restricción podría ser nos cuenta todos los números cuatro por ejemplo de una de una selección que nosotros tengamos o de una serie de datos eso es lo que hace la función contar lo que hace es contarnos dependiendo de lo que nosotros le pidamos son ejemplos si tenemos una serie de datos y nosotros le pedimos que nos cuente cuántos números cuatro tenemos la función contar nos sirve para eso ok te va o sea aquí como hizo Jackie gracias Jacqueline por tu participación vean no va a sumar sino que va a contar eventos como por ejemplo decía Jacqueline yo quiero saber la cantidad de alumnos que han sacado de nota cuatro no es que agarre cuatro más cuatro más cuatro más cuatro sino que va a decir fulanito de tal menganito de tal etcétera etcétera esas personas han sacado cuatro y esas personas representan diez diez de cincuenta por cierto entonces más o menos esa función contar es bueno conocerla porque a veces necesitamos saber por ejemplo ese tipo de resúmenes que nos tocaría hacerlo manual o en todo caso pues nos tocaría estar ocupando algún tipo de herramienta que en su momento es bueno contar con esta con esta función les voy a compartir la pantalla solo permítanme ¿Logran ver mi pantalla por ese momento? Sí se nota a ver muy bien ¿Pregunta? este no este con referencia a función contar es cuando digamos necesitamos saber de X ruta cuántas veces llegaron tarde entonces queremos saber cuántas veces llegaron tarde no queremos sumar sino que saber cuántas veces llegaron tarde entonces podemos usar esa función contar perfecto pero ahí lo vas a hacer en base a un criterio con la palabra tarde ¿verdad? ustedes van a poner un criterio para decirles algo ok si la ruta llega entre las 8 y 12 del mediodía o entre las 8 a las 12 de la noche porque su cita digamos considerando que la cita era a las 7 de la mañana y si llega si la hora de llegada es mayor a 7 de la mañana le ponen la opción sí ok contar función contar cuántos han salido con esa hora entonces van combinando muchas funciones lógicas con sí contar sumar sí porque también se pueden combinar por eso es importante que nosotros sepamos codificar o hacer la sintaxis de una manera textual no solamente ocupando el argumento de la función gracias a suerte por tu participación siempre muy participativo agradezco tu involucramiento miren la función contar por lo menos yo he identificado cinco funciones que la que podemos considerar como función contar la función contar en sí vamos a ver cada uno qué significa contar punto blanco contará sí contará contar punto sí y contar punto sí conjunto son las cinco funciones más o menos que se pueden utilizar para esta parte de la función contar entonces leamos o interpretemos qué significa cada función y posiblemente le buscamos una aplicación ¿quién me ayuda a leer el enunciado y a leer la primera la primera función ¿quién quiere participar? ajá veamos ¿quién quiere participar? yo sé que se están hasta tropezando por querer participar ¿quién le gustaría leer? voy a leer yo ingeniero función contar en un rango de celdas cuenta el total de celdas con valores numéricos números fechas que no estén vacías no cuenta celdas con texto muy bien veamos solo voy a leer un poquito el texto de arriba y vamos a ir vamos a ir haciendo una lectura comprensiva de cada función dice la función contar es muy útil cuando queremos conocer la cantidad de celdas que poseen un valor numérico esta función puede complementarse combinando otras funciones entre ellas tenemos función contar y vamos a atacar la función contar dice es un rango de celdas como lo dijo ya que fuente total de celdas con valores numéricos este puede ser numéricos y fechas ¿sí? porque tenemos tipos de datos ¿verdad? tipos de datos tenemos numéricos fechas textos porcentajes etcétera etcétera fracciones lo que sea oigan bien que no estén vacías ¿qué quiere decir? que no cuenta celdas con texto muy bien ¿qué podemos entender? o sea ¿cuál es el alcance de la función contar? ¿qué interpretamos con esa función? ¿quién se atreve a dar una opinión? veo que hay mucha persona del sexo femenino veamos Marisol ¿qué podemos interpretar con esa función? lo que yo entiendo es que ese rango de celdas no tiene que llevar ningún tipo de texto sino que ahí lo dice claramente o es un número o es una fecha no puedo poner digamos tomar como la descripción de algo sino que tiene que ser un número específico muy bien y digamos está muy bien lo que acabas de decir ¿y qué otra limitante tiene? que no esté vacía eso no lo voy a tomar en cuenta todo tiene que estar tiene que ser una celda no tiene que estar vacía la celda ok perfecto perdón que se te escuchaba cortado lo voy a lo voy a subrayar o lo voy a poner en negrita para que se interprete como 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 un punto importante entonces me está diciendo mire le va a contar la cantidad de celdas que no estén vacías pueden ser del tipo texto o del tipo número pero que no que 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 no sean de tipo texto es similar a lo que dijo Jorge porque Jorge me dijo mire yo voy a contar la cantidad de ruta que llegan tarde o lo que me decía ya que yo voy a contar la cantidad de personas que sacaron cuatro es similar a esta o no es similar a la que ustedes decían o no si o no si es similar ingeniero es similar de aquí o sea tú me decías mire va a contar la cantidad de personas que sacaron cuatro y aquí te está diciendo voy a contar en resumen está diciendo te voy a contar la cantidad de celdas que tenés rellenadas con valores numéricos o fechas no me traen un dato numérico ¿verdad? o sea me va a dar un dato numérico cuando me dice cuando me dé un dato número que diga 95 ¿qué me está diciendo? ah tenés 95 celdas que tienen algún dato numérico o tienen una fecha ¿para qué me puede servir esta ecuación? esta función me va a servir a mí para ser un indicador de que yo no dejé de digitar un dato ¿me explico? o sea ustedes ponen a alguien y decirle mira comenzé a digitar todas las ventas del mes ¿y cuántas ventas son? son 3525 ok le tiras una ecuación y te dice mira de las 3525 solo has llenado 3200 y las otras ya lo filtras y comienzas a ver ah es que mira da error la fórmula o yo no sé porque quizás cuando toca el teclado se digitó una A etcétera etcétera más o menos por ahí puede ver la función y vamos a ver una aplicación de lo que se puede ocupar que se puede utilizar esta función contar ¿me he explicado con esa función? se ha ampliado el criterio y el conocimiento de la función contar a lo que veníamos que no está erróneo a lo que veníamos comentando ya que es lo que usted ha comentado solo es una parte de lo que estamos viendo ahorita ¿estamos claros con eso? ¿continúo? muy bien veámoslo Gurdes ¿me podías ayudar a leer la función contar punto blanco? sí en un rango de celdas cuenta el total de celdas en blanco muy bien creo que la interpretación solo con la redacción ya se entiende ¿verdad? ¿qué puedes interpretar Gurdes? bueno que en cambio de la función anterior esta función si nos va a contar las celdas que tenemos en blanco ¿te las va a contar o solo te va a contar las funciones en blanco? son dos argumentos distintos ¿qué opinan los demás? ¿me va a contar solo las celdas en blanco o me va a contar las celdas en blanco más los que estén llenos? cuenta el total de las celdas en blanco o sea que las que están con algún dato no las va a contar perfecto así es ¿verdad? hay que hacer la diferenciación porque solo dice cuenta el total de celdas en blanco ¿ok? y tenemos como otro alcance de lo que puede ser la función contar blanco ¿quién me ayuda para que no se vea así como que tan que yo sea tan atacador ¿verdad? como dicen ¿quién me ayuda a leer esta función? porque no sea tan dedicada la pregunta ¿quién me ayuda? yo siempre veo bien seria a Paola veamos que nos dice Paola veo que no le saco ni una sonrisa hasta ahorita pero se ríe para adentro ¿ya vieron? ok Paola ¿qué dice de función contará? función contará en un rango de celdas cuenta el total de celdas en blanco sin importar sea numérico fecha o texto muy bien pues acá ¿perdó? ajá o sea lo que nos está diciendo es que va a contar o sea las tres cosas el texto la fecha y los números ya no va a ser que solo va a tomar una condición sino que toma todo en general perfecto gracias Paola por participar aquí es o va a contar numérico o fecha o texto ¿verdad? no es que es solo una de las tres sino que si tiene un numérico texto y fecha lo va a sumar como que estuvieran llenos es decir es como una fusión entre estos dos aquí solo me cuenta celdas llenas aquí solo celdas vacías y aquí me cuenta bueno aquí no bueno aquí está mala la redacción vean le voy a quitar por favor corríganme esto cuenta el total de celdas quítenle la palabra blanco ¿sí? quítenle la palabra blanco sin importarse el número fecha o texto si lo quieren abierto le quiten esa palabra por favor entonces perdón todavía no es la fusión del otro sino que sencillamente aquí me dice esté lleno la selva sin importar qué tipo de datos tengamos lo vamos a contar ahora sí a la que ya más o menos manejamos y la que tenemos conocimiento démosle función contar sí ¿quién me ayuda a leer? función contar sí perfecto cuenta la selva dale 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 función función contar sí cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada sin importar el tipo de dato ok ¿qué te está diciendo ahí? nos está indicando que vamos a establecer una condición la cual vamos a a contar perfecto perfecto va a contar algo en base a una condición lo que ustedes ya me decían yo quiero saber la cantidad de la cantidad de personas que sacaron cuatro en un examen vamos a hacer vamos a a buscar la función contar sí permítame acá contar sí para leer la redacción de una manera correcta cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada háganme el favor de borrar bueno dejémoslo así cuando cuando hablo sin importar el tipo de dato el dato puede ser o sea el criterio aquí perdón aquí le vamos para hacer un poquito más la redacción sin importar el tipo de dato agréguenle del criterio o sea sin importar que sea texto número o fecha o sea el criterio verdad el criterio si yo le pongo un criterio mira para mí los cuatro representan las rutas que van para San Miguel ok identificar cuántas rutas tengo para San Miguel que tengan el criterio cuatro ese es un texto numérico perdón ese es un dato numérico o un texto donde le pongo San Miguel San Miguel San Miguel por decirles algo entonces ok ese va a ser el criterio que encuentra esa palabra completa tiene el criterio tiene un dato como texto o le pongo una fecha 25 del 2 de febrero de 2022 va a ir a buscar todo lo que quiero con esa fecha también al último le agregamos eh eh la descripción que estamos aquí me ayuda a leer la función contar si punto conjunto ¿Quién me ayuda? María Guadalupe Buenas noches Buenas noches este dice que la función la función contar si en conjunto cuenta las celdas en el rango que coinciden con las condiciones dadas sin importar el tipo de datos del criterio ya sea texto número de la celda perfecto este gracias María Guadalupe este aquí nada más lo que me está diciendo es mire esta es singular y la otra es plural aquí puedo poner dos, tres, cuatro, cinco, seis criterios para llegar a contar una función muy bien vamos a ejemplificar estos casos yo tengo acá nuevamente el stock del inventario que ya lo conocíamos el día de ayer y que me dice que aplica las diferentes funciones que se encuentran acá vamos a analizar un poco la 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 información solo déjenme ver cuál fue la hoja que abrí permítame un segundo vamos a ver acá solo hago la corrección a esta creo que ya me quedé corregida bien nuevamente vamos comparto la bueno me vuelven a validar si logran ver mi pantalla ¿sí? muy bien entonces analizo la información gracias gracias analizo la información tengo un código bueno tengo un un control de de fila llamémoslo así ¿por qué yo le pongo este número? ustedes lo han visto en varias de mis tablas lo han visto porque cuando yo imprimo esto ustedes fácilmente le pueden decir mira observa la fila 3 o el código o el número 3 o el valor o la o la posición número 3 y decime cuál es el dato que tienes en esa posición eso es como un como un indicador para cuando uno imprime la información más que todo cuando está tomando inventario le dicen mira cuánto te dio a vos en el conteo que pusiste es en la fila 8 o en el correlativo número 8 ah va mira fíjate que me dio 48 por eso que yo utilizo mucho esto para que lo tomen en cuenta sin dado caso lo tienen que ocupar entonces analizo la información ¿qué yo puedo identificar en esa tabla? tengo un código una descripción un lote y una cantidad ¿qué más puedo identificar en esa tabla? sí se la voy a bueno creo que ya lo vieron se bajaron el ejercicio pero se la voy a rastrear se la voy a mostrar completo ¿qué yo puedo identificar ahí? ¿qué le da llamativo ahí? ajá y una fecha y una letra ¿qué más Miguel? y un texto y un texto un texto que es una letra para que se identifique mejor le vamos a poner Excel ¿y qué más? una casilla vacía una casilla vacía muy bien ya Miguel para tener de referencia y poder invalidando las funciones se van a dar cuenta o perdón les voy a mostrar que tenemos 36 filas contando este acá de la 29 a la a la 64 36 filas o sea que tenemos 36 datos de diferente tipo muy bien ¿cómo aplicamos la función contar? ¿qué es lo primero que tengo que hacer con la función contar? ¿qué es lo más básico que debo hacer ahorita? con el signo igual o irse a la función fácil ¿verdad? como está diciendo Miguel solamente la activo si yo no la tengo entre las usadas recientemente yo solo le doy arriba contar le doy ir y ya me va a tirar todas las funciones que están relacionadas con la palabra contar o que están relacionadas con la función contar en este caso voy a utilizarla contar le doy aceptar o doble clic ¿y qué me está diciendo? mira seleccionar los valores de manera individual ¿sí? hasta llegar al 36 si yo quiero le doy hasta el 36 o sencillamente lo que hago es le doy clic acá y este voy a contar los valores que están acá ¿sí? por cuestiones de si en algún caso la tengo que mover o la tengo que copiar le voy a dar F4 para que me la deje absoluta y le doy aceptar ¿qué me está diciendo ese resultado? ese 34 ¿qué significa? ¿y por qué era 34? ajá ¿qué significa ese dato? da 34 porque la función contar solamente cuenta valga la redundancia las casillas con números entonces de los 36 totales ha restado la celda donde está la palabra Excel y la celda que se encuentra vacía o sea que la fecha te lo toma ¿cómo qué? ¿cómo te tomo la fecha esa función? te lo estoy tomando como que fuera numérico también como valor numérico como valor numérico ¿verdad? sí entonces veamos si yo anulo otro dato vean 33 32 31 etcétera etcétera acá está como la sintaxis para la función contar ¿sí? ¿ha quedado claro esta parte de la función contar? ¿sí? ¿no? más que todo si ha quedado claro ¿cómo interpretamos el resultado? ¿sí? con uno que me responda que se atreva a responder pues yo lo tomo como claro como la respuesta de todo el grupo gracias gracias vamos ahora a la función contar blanco ¿qué me decía que era la función contar blanco? le doy fx le doy doble clic a la función contar blanco en este caso nuevamente le doy a este rango que está acá sí le doy f4 y me está arrojando el dato de uno ¿qué significa esa respuesta o ese dato? que tenemos una celda vacía solo tenés una celda vacía ¿cómo como lo corroboró? mire ocupe un filtro ¿verdad? ocupe un filtro este idea ¿cuál es su celda vacía? sí ah pues sí está bien la fórmula está bien solo cuenta uno ok volvamos a probar si yo corro este ahora sí me incrementa dos sí está bien la 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 fórmula o la función gracias ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí con la función contar blanco? sí todo bien todo bien muy bien vamos interpretando qué significa cada parte veamos voy a hacer esto me voy a vista me voy a inmovilizar paneles y me voy a inmovilizar paneles yo quiero que que la que el Excel se comience a mover de aquí para allá porque quiero que me quede más cerca a esto a la vista ¿vean? no sé si ya conocían esto pero si no lo conocían por ahí se los dejo también como agregado función contará me voy nuevamente a FX le doy veamos si lo tengo por acá si no sencillamente lo busco contará aquí lo tengo ¿vean? contará y este nuevamente me dice cuenta el número de celdas no vacía de un rango le doy seleccionar hasta abajo con control chip este la flechita hacia abajo el dump case y le doy F4 por eso desde de si lo quiero reproducir la forma muy bien ¿qué me está diciendo ese 35? ¿qué me dice? que cuenta todas las celdas que tienen algún ya sea texto o valor numérico no cuenta celda vacía muy bien te cuenta lo que dice Jorge todas las celdas que no que no estén vacías ¿qué quiere decir? que la sumatoria de estos dos me da el total de datos y esta o sea me complementa a la función contar como les digo me pueden me pueden funcionar a mí como indicadores para saber si yo estoy dejando algo de por medio pregunta hasta acá ¿preguntas? oh muy bien ahora sí vamos a la función contar sí yo aquí arriba les he dejado como como el criterio que vamos a ocupar para poder hacer la búsqueda en base a este criterio entonces yo vengo lo activo le doy contar sí aquí me dice es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco ok y el criterio es el que aparece acá le voy a seleccionar el primer criterio por cuestiones didácticas y pedagógicas le voy a dar criterio y le voy a dar el rango ahora viene la pregunta si ustedes no también el criterio dice K26 PT0140 me está dando un resultado a dónde o qué fila voy a seleccionar la de bultos la de bultos Jorge qué opinan los demás sí vamos a probar lo que dice Jorge le voy a dar aquí le voy a dar control shift hacia abajo F4 y le voy a aceptar ¿por qué me tira cero? le voy F2 ¿por qué me tira cero? iba a seleccionar la columna D porque es donde está el criterio que estamos asignando así es perfecto Edwin si vean si yo le puse que vaya a buscar este criterio lo voy a mandar a que vaya a buscar a donde está digitado esa información si yo le hubiera puesto acá 48 me tira 27 ¿por qué? porque la persona la está buscando en la columna que es entonces vengo yo y entonces le cambio el dato en vez de ponerle G le pongo D y ahora sí me tira 8 ¿qué significa ese dato? 8 veces se repite ese código muy bien ¿a dónde no puedo no puedo haber sido útil esta fórmula? vean aquí dice 8 ¿a dónde puede haber sido útil? o ¿cuándo puede haber sido útil? para ver en una lista de ventas así en desorden cuántas veces se vendió un X código muy bien muy bien esa es una aplicación perfecta pero se acuerdan ayer que andábamos buscando cuántas veces se repetía un código por ahí puede ser una forma para poder razonar solo que va a ser un poquito más tedioso para eso está mejor lo que les mostraba de quitar duplicados ¿estamos bien hasta acá con la función contar sí? todo bien todo bien perfecto ahora vamos vamos a la función contar sí conjunto o sea vamos a evaluar dos criterios primero vamos a considerar el criterio 0117 el PTD y el y el lote 1387 me voy a la función le doy contar sí conjunto y evalúo el primer criterio PTD 0117 ¿a dónde voy a buscar la información? ¿a qué columna? a la D sí ¿verdad? a la D control shift en este caso le doy F4 y me voy al rango 2 aquí voy a dar el criterio el lote que aparece acá ¿sí? el lote que aparece acá que es 1387 y ¿a dónde voy a ir a buscar ese lote? ¿a qué columna? en la F ¿a cuál? en la F en la F ¿verdad? le doy control shift la flechita para abajo le doy F4 ambos ambos casos y permítanme me tiene que dar el resultado cuando les dé cuando les dé ese detalle eh vuelvanlo a hacer porque a veces no se corrige por más que uno lo cambie vamos con el criterio 2 criterio 1 perdón el rango que es este y ahora me tiene que dar el dato que busco ¿qué me está diciendo ahí? que hay 3 de ese código 3 lotes de ese mismo código muy bien dice mira tienes 3 tienes 3 veces el 0107 que tienen este mismo lote ¿cómo yo comprobo? pues me voy y le hago un filtro acá lo juro o lo filtro por el 0107 me dice que la base de datos está conformada por 4 códigos pero yo ando buscando el lote 387 y me dice si hay este mismo código se repite 3 veces pero con el mismo lote ¿preguntas hasta acá? ¿preguntas? ¿comentarios? ingeniero disculpe ¿podría repetir la última fórmula por favor? como no con gusto la última fórmula te va a ir a buscar el conteo de las celdas que se encuentren llenas con dos criterios a la vez en este caso estamos evaluando el criterio del código y el criterio del el lote este código como su información se encuentra en la columna de pues lo lo rango el rango voy a ocupar una palabra inventada lo rangueo o pongo el rango en la columna que se encuentre y así sucesivamente hago con el lote le doy a aceptar y me está diciendo como dijo Jorge que ese código se repite 3 veces con ese mismo lote ¿me he explicado Mario? muy bien con esto gracias perfecto con esto cubrimos la sintaxis y la interpretación de los resultados de los diferentes tipos de funciones que van relacionadas con la palabra contar ahora bien ahora sí me ha quedado espacio para lo que no me pude hacer toda esta semana que es el trabajo en grupo preguntas hasta acá antes de pasar a la siguiente actividad preguntas ¿todo bien? ninguna vamos a buscarle una aplicación fíjense que yo a mí me gusta coleccionar mucho el tema de los álbumes y las tarjetas de los mundiales porque me gusta mucho el fútbol perdón con la señorita que la voy a aburrir el fútbol y tanto practicarlo como jugarlo ¿verdad? entonces en cierta ocasión tenemos un grupo de coleccionistas y me dicen mira ¿crees que nos puedes ayudar a crear un control en Excel para saber cuáles son las tarjetas que nos hacen falta o que nos sobran? entonces yo me puse como decir a travesear y logré encontrar una función que me ayude a poder contar los cromos con tan solo ir eliminando de esta lista que está acá ¿verdad? de esta lista que está acá con solo ir eliminando las tarjetas o los cromos que yo vaya complementando ¿sí? es decir que cada vez que yo encuentre una tarjeta y la pegue o la guarde para efectivamente como yo lo quiera coleccionar ya sea pegado o a pegar voy borrando los números que ya van dando en este caso tenemos esta base de datos lo primero que les voy a pedir es porque aquí se me olvidó quitar la fórmula pero necesitamos que sean celdas fijas o sea que no tengan fórmula le dan lo subrayan todo el listado le dan copiar y le dan pegar como datos 1, 2, 3 esto le va a eliminar lo que es la fórmula ¿me han explicado con esta parte de acá? ¿cómo está con volver los datos? ok aquí lo estoy volviendo datos no está en función de una fórmula entonces lo voy a agrupar le voy a dar 10 minutos para que traten de encontrar aquí van a colocar la fórmula ¿ven? traten de encontrar aquí está la respuesta pero por favor traten de moverla ¿sí? traten de moverla para tener ese desafío propio que tenemos acá ¿sí? este desafío propio entonces traten de encontrar o sea prácticamente se van a apoyar con estas funciones que están acá traten de encontrar una fórmula o una una función que al momento de eliminarla en la tarjeta que encontré me diga cuántas me faltan cuántas tenga pegadas y el total de cromos que está en este caso por cada sección es decir estas son las secciones como del álbum ¿verdad? el de B significa los trofeos de los mejores jugadores el de GFR significa los jugadores que juegan a nivel de 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 Playstation luego los equipos ¿verdad? y me dice mira en el caso de Liverpool tenemos 15 tarjetas ah muy bien entonces estas son 15 tarjetas vas a tener vas a conocer en esta fila cuántas te faltan y cuántas te cuantas te cuantas te cuantas te cuantas te cuantas te cuantas solicita a este equipo y así sucesivamente y al final van a tener el total de faltantes o sea cuántas tarjetas me faltan para llenar el álbum cuántas ya tengo pegadas y cuántas tarjetas demanda el llenado de este álbum ¿sí? aquí le doy subrayado y me dice que son 104 tarjetas pero aquí me lo va a dar de manera de fórmula y esta es la colección se llama un álbum que se llama FIFA 2020 ¿preguntas hasta acá? ¿preguntas? no muy bien entonces lo voy a agrupar son las 9 y 37 a las 9 y 47 regresamos yo me voy a estar acercando a ustedes por si tienen consultas quiero ver estamos estamos 19 entonces voy a crear grupos de 5 bueno ahí bendición o maldición con quien toque ¿verdad? perdón con la expresión pero vámonos vayan dándole vayan dándole aceptar a la invitación para que puedan entrar vayamos dándole aceptar no tiene que quedar nadie en la sala principal Marito mira la pantalla y dale aceptar buenas noches lo primero que tiene una de las de ustedes tiene que compartir el Excel como dicen aunque sea el nombre pónganle la papeleta ¿verdad? tratemos de desafiar nuestra creatividad no 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 es mejor caer que 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 traer una cosa que no hemos hecho bueno inténtenlo que uno comparta la pantalla y y y tratemos de resolverlo solo son 10 minutos está bien muy bien le voy a compartir buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bueno este grupo creo que quedaron buenas noches hola han dado respuesta al resto del grupo no hasta el momento no buenas noches hola Marisol este lo primero que tenemos que hacer es que alguien comparta la pantalla para que comiencen a resolver el ejercicio traten de dar una respuesta de lo que podemos crear ya sea codificar haciendo la función o por lo menos tener la lógica para poderlo explicar tenemos 10 minutos faltando 5 para las 15 para las 9 para las 10 regresamos ok buenas noches yo tendría que ser esto para mí como vamos como vamos ahí tratando de que uno de ustedes comparta la pantalla para que puedan comenzar a resolver está bien creo que lo saben hacer ¿verdad? compartir pantalla sí no mira en el botón de email dice compartir pantalla un botoncito verde ya la voy a compartir muy bien entonces tengan cuidado que no tengan cosas abiertas ahí que no quieren que les vean no no bueno traten de resolver ¿verdad? bueno ¿cómo vamos? aquí vamos pensando analizando estamos el cuadro faltando faltando compañeros ok pues entonces ellos se lo pierden este hagan algo que alguien comparta la pantalla para que traten de resolver eso estábamos buscando pero no en el botón no vemos la manera ¿verdad? ¿en el botoncito verde te aparece? no no aparece ¿en medio? ¿abajo? no mira no aparece ¿a ti ya mi la estoy conectada desde estoy viendo desde el celular pero en share screen en la computadora Katherine Katherine ¿a ti? en share screen ahí perdón en share screen sí ahí es correcto es que tú lo tienes en inglés entonces bueno traten de compartir y por lo menos craneen la pues o sea que si no lo llevan a la sintaxis pero craneen un poco como decir piénsenlo como podría ser vaya este me avisan si ya ven por favor está cargando ahí está ya cargó ya sí el total de cromos puede ser faltante este podría ser contar contar blanco contar punto blanco el total es que es la función contar normal pero creo que la función contar normal no nos va a dar los espacios en blanco por eso porque solo quiere los cromos faltantes y los que faltan por ejemplo en el de best ajá es que en el de en el de best no es que falten lo que no tienen no es que falten sino que yo entiendo en el de best es que solamente hay tres solamente van a haber tres tarjetas correcto así es verdad ajá y en el del otro el siguiente hay tarjetas del número cuatro al número quince y así sucesivamente entonces es que creo que lo que estamos haciendo mal es que hemos tomado todo y lo quiere como por álbumes entonces ajá vale voy a dar indicaciones escucha un momento voy a dar indicaciones lo primero que tienen que hacer es el total de cromos cómo van a encontrar esa ecuación la voy a tomar como privilegiada a ustedes no voy a quedar aquí con ustedes total de cromos cómo lo vamos a sacar aquí lo que dice Carly en esta sección de best sólo son tres tarjetas en el de GWF sólo son la cantidad que da de la cuatro a la quince estamos hablando como de catorce tarjetas entonces el total de cromos para el de best cómo lo voy a sacar sumando los cromos faltantes y los cromos completados entonces quién tiene el mando de la pantalla pone el igual B once más doble de once ajá muy bien cuánto me tiene que dar en la sumatoria ahí cuánto me tiene que dar en la sumatoria señoritas y señoras 19 creería yo cuántos tarjetos son años de best tres tres que son faltantes ajá tres ajá porque sólo va a ser perfila ajá nosotros necesitamos encontrar que me cuente la cantidad de datos que se encuentran en una celda la cantidad de celda que se encuentran perdón la cantidad de celda que se encuentran llenas ok entonces solamente sería qué le va cuál vas a poner contar 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 y el rango cuál sería el rango sería de la C a la U hasta ahí dale cerra paréntesis o dale vaya dale entre así ajá diciendo cuántas te faltan en total de cromos faltantes cuántas te faltan tres ahora bien está bien ahí sólo te lo voy a dejar para que te des cuenta cómo está a dónde está tú tú la que no has considerado cómo yo hago para cuando ya cuando ya cuando ya compro estamos en la fila de yo vengo y digo ya encontré la tarjeta 312 cómo le doy la certificación a excel que ya la encontré sería borrarla borrarla borrar dos borrarla por qué te quedas siempre te quedan dos verdad sí va perfecto así déjalo dale control si va a borrar el 48 entonces cómo yo borrarlo todavía no le pongas nada sólo borrarlo dale y dale ¿cómo yo me doy cuenta que los cromos ya están complementados con la información que le doy a excel al borrar yo le doy yo le doy información a excel de que ya la obtuve entonces ¿qué es lo que tiene que contar qué es lo que tiene que contar excel para saber que tengo una tarjeta ya pegada los espacios en blanco los espacios en blanco ¿cuál vas a ocupar? contar puntos blanco otra vez aquí ajá punto blanco igualmente el rango dale enter ¿está buena o está mala la ecuación? la función no sólo tendríamos que tomar el rango de sólo las C, D y E así como las otras nos va a contar como como blancas pues y no y no corresponde a a eso entonces corregir tanto en la D voy a cambiar de rango ponerle ahí hasta la D ok D11 dale D11 dale enter ajá vaya ¿qué te está diciendo? tengo cero ¿qué te está diciendo? que ya está completo ese no está diciendo que no falta sí perdón ajá que no que no complementa ningún perdón andate a la V a la V al 3 a la V ajá ahí está ponele también el rango D porque si lo trabajas de un lado la mayoría de veces se tiene que quedar con el mismo rango dale enter ahora sí vaya espérate pero no dale hasta la E tiene que ser dale el 2 dale 2 de la C a la E tiene que ser tanto la 2 a la 2 el otro la E vaya ¿qué te dice? mira el total de cromos son 3 ¿cómo corroboramos? sí son 3 cromos ¿verdad? el total de faltantes son 3 ¿por qué? porque yo no he pegado ninguna tarjeta todavía borrala 1 ¿qué te está diciendo ahorita? tengo un completar y tengo tengo que pegar a 1 ya tengo que pegar a 1 ¿cómo corroboro? que está bien porque siempre me va dando 3 ¿cuántas tarjetas eran? eran 3 ahora bien al reproducir esta fórmula ¿qué es lo que te vas a tomar? ¿qué es lo que tienes que tener cuidado? el rango que estoy tomando porque este va a llegar hasta la N este va a llegar hasta la L y así sucesivamente te vas a fijar entonces al final te va a decir digamos que estas fueron todas las tarjetas del álbum mira tienes 3 faltantes 0 complementadas y el total del álbum son 3 tarjetas bueno lo voy a regresar ahorita lo vamos a a resolver en grupo va está bien si pueden terminarlo así con todas las los rangos ¿verdad? sí ¿me escuchan? sí muy bien ¿lograron resolverlo? bueno a excepción del grupo que me quedé con ellos ¿lograron resolverlo? no vamos a decir quién para que no agarren no tengan celo ahí voy a ir compartiendo poco a poco en el desarrollo ¿lograron resolverlo? sí nosotros bueno lo hemos logrado de acuerdo a nuestro criterio creo entonces entonces lo que voy a hacer para abordar el tiempo me voy a ir a la función contar me voy a ir a resolverlo y en todo caso después lo discutimos vean el Excel me va a entender a mí que yo ya tengo pegada una tarjeta o un cromo cuando yo borre un número si yo borro un número me está diciendo a mí que yo ya lo pegué es como el dato que yo tendría que ingresarle al sistema o al formulario para ir sabiendo lo que ha llenado entonces como lo primero que tuvieron que haber hecho es total de cromos es decir ¿a qué va a ser igual el total de cromos? al total de cromos faltantes más al total de cromos complementados ¿qué me está diciendo este 3? que en esta fila hay 3 cromos en esta otra fila hay 12 cromos entonces ¿qué necesito encontrar yo? necesito encontrar o contar las celdas que se encuentren llenas pero que tengan datos numéricos en este caso me interesa que solo cuente datos numéricos entonces utilizo la función contar porque ya dijimos ¿verdad? ya discutimos que la función contar a mí me va a generar el rango de celdas que se cuentan llenas a excepción de la vacía ¿verdad? entonces me dice aquí hay que tener cuidado los rangos donde yo lo voy a poner en este caso como solo hay números de la c a la e lo voy a lo voy a ranguear ¿verdad? perdón por la palabra pero creo que es la más correcta de c a e o voy a utilizar un rango de c a e en este caso en este caso para esta parte de acá voy a ocupar un rango de c a e o sea no le puedo hacer así un solo primero porque al hacerle así un solo va a perder el formato o me va a jalar el mismo rango entonces lo que hago es le doy le doy copiar le doy clic derecho le doy pegar función y solamente ven me va a pegar la función y en este caso aquí lo estoy pegando para no caer encima ¿verdad? en este caso como llega hasta la n yo le doy suprimir le doy n y ya le cambia el rango para que no pierdan el formato y no pierdan para que no les vaya variando el que no les vaya variando el rango no les vaya quedando el mismo rango perdón porque si se fijan ya la hice absoluta ¿claro hasta aquí ya está con la función contar? muy bien entonces ¿cómo yo voy a encontrar la función complementada? o sea la función de los cromos complementados o que ya están pegados como yo les decía el valor de entrada es delete yo borro y me dice mira ya tenés una pegada ya tengo la palabra Jorge entonces voy a contar todas las celdas que estén en blanco pero en el rango donde se encuentren la cantidad de tarjetas que yo voy a tener en este caso como aquí solo hay tres nuevamente voy a ocupar el mismo rango de acá de C a E contar blanco de C a E ahora sí ¿cómo corroboro? tres doce diez sí aquí hay tres aquí hay aquí hay doce sí recuento doce dice aquí hay diez ¿cómo? vale entonces ya vengo y lo único que yo tengo que hacer como coleccionista es mira yo ya encontré la diecisiete encontré la cuarenta y cuatro encontré todas esas de aquí que me las que me las me las me las pasaron y así sucesivamente sí voy encontrando todas las que voy borrando todas las que llamémoslo así ya encontré para no perder digamos si yo lo quisiera reproducir para otra colección para no perder el control yo le puedo poner una una rayita aquí que está diciendo que hasta aquí porque me voy borrando los datos que hasta aquí hay datos sí y si yo borro esto en un dado caso lo quiero reiniciar a inicio pues sé que hasta aquí llegaba esta serie de datos si no hago una copia cuando ya esté hecho todo el programa hago una copia y lo dejo como plantilla aquí y trabajo sobre la siguiente para que en dado caso tenga que reiniciar información no tenga que estar volviendo a programar entonces ¿qué me dice acá? mire vaya mirá me dice de las ciento cuatro tarjetas vos ya te faltan ochenta y cinco y ya encontraste diecinueve con la función contar blanco y función contar ¿tenías una pregunta? no voy a poner que en la segunda casilla usamos nosotros función contar blanco perfecto Miguel Jorge ¿les trabajaron la misma lógica? yo sí así contar blanco y el otro era contar muy bien en la primera contar y en la segunda contar blanco Jorge este Miguel ¿te dio igual? no negativo ellos usamos diferentes fórmulas porque lo interpretamos de acuerdo al lo interpretamos mal entonces porque no fuimos conforme al al texto que decía total de cromos faltantes entonces lo tomamos en cuenta que era lo que estaban en blanco que entendíamos que eso eran los cromos faltantes perfecto lo que debían de hacer es esto yo cuando ya tengo listo todo mi programita yo lo que hago es le doy copiar le doy esta parte aquí ¿verdad? ya la dejo aquí como plantilla le pongo plantilla entonces en caso me toque volverla a hacer yo ya no la toco esta la dejo como intacta y me voy a trabajar en esta entonces les digo miren vayan borrando lo vayan borrando y aquí van a llegar a veces para tener un control hasta donde llega la serie de números como les digo le voy agregando este dato y que me está diciendo que en dado caso yo borré este llega hasta acá o otra función puede ser decir que hasta aquí yo lo voy a colorear con rosado y hasta acá lo voy a dejar en blanco y aquí lo voy a poner otro color para que no se confunda con el blanco entonces ¿qué me está diciendo? de aquí para acá hay una serie de datos de acá para acá hay una serie de datos y todo esto para que no pase como lo interpretó Miguel tenga otra no tenga otra o sea yo tengo que dejar ese espacio porque como la última serie llega hasta aquí ¿verdad? no las puedo borrar ¿han interpretado o se ha explicado bien la parte de cómo aplicar la función contar sí y todos sus sus ramales? más o menos más o menos ¿verdad? ahí con la práctica aquí ya les dejo yo la semillita hagan crecer ustedes el árbol y de pino cuando ya nos topemos en la vida real es que vamos a ir a la ocupación de la función por eso ustedes aprendan algo ustedes agarren las cosas y vean gordados en la bolsita vean gordados en esa bolsita como dicen en la matata en la chula le decía mi papá le dice mi papá a la matata en la chula echátelo a la chula cuando vos llegas al río no tenés vaso mira que la chula anda mi vasito vamos a tomar agua mira que la chula anda los fósforos entonces cuando ustedes ah voy a ocupar esta fórmula guarden sus archivos de excel por si no se acuerdan o si no hoy todo se resuelve con San Google ¿verdad? bueno vamos a llegar hasta acá solo una indicación rápida por favor este fin de semana traten de resolver todos los ejercicios que hemos visto durante toda la semana con esto acabamos la sección 1 avancen también con la sección 2 y el lunes ustedes traigan ya en mente que ejercicio de todas las funciones que hemos visto que ejercicio les gustaría resolver y lo trabajamos lo resolvemos para que podamos interpretar la lógica y el razonamiento y poder encontrar una mejor aplicación para todo esto entonces les dejo la tarea que avancen con la sección 2 lo más que puedan en fin de semana que revisen los ejercicios o traten de resolverlo y que ya tengan en mente cuál les gustaría que les resuelva para que les quede más claro la aplicación de las funciones que hemos visto ¿les parece o no les parece? si está bien perfecto muy bien entonces si no me traen café por lo menos lástima que aquí no lo podemos tomar bueno pues les agradezco la participación que se hayan involucrado y sobre todo que se hayan conectado y que tengan un estupendo viernes y fin de semana y los espero el mundo primero teniendo una consultita antes de finalizar solo quería saber si había corregido lo que es la pregunta en la plataforma yo les voy a avisar yo les voy a avisar porque eso no depende de mí yo no puedo tocar esa plataforma la tienen que hacer los administradores y los encargados de IT yo ya les pasé les voy a recordar para darle el visto bueno ahí lo puedo poner en el chat ya se corrigió gracias ¿se corrigió? sí prueben ahí para que todo lo que hayan en la plataforma todo lo que hayan en la plataforma les tiene que quedar al 100% o sea ustedes se pueden equivocar y se pueden ir a Team Marine o se pueden ir a revisar directamente a ver si la respuesta es la que deben encontrar para que les quede al 100% y no tengan ningún problema con Isafor ok ok gracias muy buen presidente señoras feliz noche feliz noche gracias ingeniero feliz noche para todos gracias 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 gracias